Y queremos mostrar algunas fotos del rostro que ustedes no conocen de nuestro querido Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio es un hombre que vive por y para su familia. Yo creo que don Hernán, quien posiblemente nos está viendo, es una debilidad en su vida, profe Juan. Bueno, más que debilidad es una... es obviamente que... Una fortaleza, realmente. Me refiero a debilidad en cuanto al sentimiento. Claro, en cuanto a que me ocupen y una responsabilidad inmensa con mis viejos de darles la mejor calidad de vida que pueda, por todo lo que me han aportado, obviamente. Y mire a los hijos como están ya grandes. Pero mira a Juan Carlos Osorio, jovencito. Esas son las fotos que... Mira, profe. Ahora está parecida. Con la doña, con la doña. Y mire, don Juli, qué hermosura, ¿no? Me ha acompañado toda la vida en este trasegarro, sí. ¿Desde 1991? Hubo ya casi 30 años, sí. Se conocieron en Nueva York, ¿no? En Nueva York, sí, en Nueva York. Buscando tanto ella como yo una mejor calidad de vida. Y nos fuimos como inmigrantes. Ambos trabajamos en lo que fuera. Ella en restaurante, yo en construcción. Y bueno, ahí vamos. Y bueno, y el primer hijo que siempre fue muy satisfactorio. Sí, yo creo que... Sergio, Juan. Son la... Pues hoy en día son el mayor sentido a la vida, ¿no? A la responsabilidad de darlo todo por darles lo mejor posible. ¿Por qué muestra uno estas fotos? Para que ustedes detrás de pantalla o frente a las pantallas se den cuenta que puede aparecer muy, muy duro su rostro, su tono, pero tiene su corazoncito como lo tenemos absolutamente todos. Entonces, simplemente es un homenaje con cariño que hacemos, profe. Muchas gracias. Y más faltaba, lo valoramos mucho. Si la doña la está mirando, pues seguramente que lo apreciará mucho. No, ni más faltaba. Iba a creer que asisto en el programa. ¿Cómo así? Es que no iba a dudar. Domingo en la noche, hay que estar en la casa, ¿no?